Música 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 Venga, ¿isí Seven, cómo se plantea la chuva? Poniéndola Pero a una determinada hora A las, se pone a las seis pero Pone a las seis Y haya una persona que de la salida Que toque un pito o algo Y se plante El Aguacil Normalmente, ¿quién consigue Las primeras filas? ¿Quién viene antes? ¿Y sabéis más o menos desde cuantos años se llevó a ser cuando esta famosa tradición? ¿Y para qué se plantan? ¿Para los espectáculos esta noche o para los espectáculos más? ¿Y cuántas sillas dejan traer por persona? No hay límites No hay límites No hay límites Y no quiere saber nada y las pone última hora La última hora Y el que llega las pone El que llega las pone Si hay sitio Si hay sitio ¿Y por qué hay esas decisiones a la hora de poner las sillas? ¿Por qué nadie se pone de acuerdo? ¿Vosotros habéis conseguido poner sillas? ¿Qué? El suelo ¿Pero me imagino la gente joven y coladas? ¿Que ya está aquí? ¿No? ¿La abuela? ¿La abuela? ¿Ustedes, vuestros sillas, pueden ir aquí? No, yo no, yo aquí paro No, yo aquí paro Y bueno, cuando empieza el espectáculo, a mí me han dicho que siempre hay alguien que sube a bailar con la vedette y todo esto ¿A quién llama? ¿Se sabe quién es? ¿A quién llama? ¿A quién llama? ¿A quién? ¿La abuela? ¿Vale participar? Sí ¿No cuándo es? ¿Uno puede ser algo, pero no? ¿Les pedimos? ¿Les pedimos? ¿Todos? ¿Les pedimos las las cosas? Bueno, pues gracias a estos jóvenes que se han ofrecido a contarnos un poquito de qué consiste esta planta de las sillas de Castelllomo y esperamos poder el año que viene retransmitir cómo se planta y no este año que ya los retransmitimos se plantarán. No sé por qué se ha adelantado un poco, pero bueno, gracias a todos los pueblos de Castelllomo. Gracias a todos. Gracias a todos.